Mastercard patrocinó este año la novena edición del Panama Jazz Festival 2012, uno de los principales eventos culturales y educativos de Latinoamérica, el cual este año rindió homenaje al distinguido saxofonista panameño Carlos Garnet. Amigos, me acompaña el señor Carlos de Cárdenas en representación de la empresa Mastercard. Bienvenido a saludpanamá.com, por favor cuéntele a los amigos televidentes la importancia que tiene para Mastercard apoyar un evento tan grande como lo es el Panama Jazz Festival para nuestro país. Para nosotros no solamente es importante, sino es un orgullo el apoyar la evolución de algo tan importante a nivel latinoamericano y que busca desarrollar talento, busca desarrollar talento latino, busca desarrollar talento en nuestros países y que al final esto está llegando a niveles internacionales. Número dos, es muy importante porque nos permite crear experiencias para nuestros tarjetavientes. Existe un cierto segmento de la población que busca más allá de estatus. El estatus en su momento hace 10 años era importante, hoy el estatus ha quedado relegado por la diferenciación. La gente quiere vivir experiencias que no cualquiera puede vivir. Y el Panama Jazz Festival nos da la oportunidad de acercar estas experiencias a nuestros tarjetavientes, a los tarjetavientes Mastercard. Aquellos tarjetavientes que han optado por tener su tarjeta Mastercard estamos creando a través del festival momentos muy, muy, muy especiales para que disfruten mejor su vida, su dinero, su familia. Durante todo 2012 vamos a estar teniendo eventos y otra vez creando experiencias para los tarjetavientes que quieran tener su tarjeta Black, su tarjeta Platinum Mastercard para que puedan tener acceso a ellos. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con muchísimo más del programa.